Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. La semana pasada hablamos de diabetes. Hoy vamos a hablar de la FAMUN. Muchos de las personas con diabetes tienden a tener hipoglicemias, hiperglicemias. El día de hoy vamos a hablar de hipoglicemia. ¿Cuáles son los niveles normales de 80, 160 miligramos? Pues podría decirse en una persona con diabetes un nivel normal. ¿Qué es lo que pasa con las personas que les da hipoglicemia? Que tiende a bajar esos niveles de azúcar en sangre menor a 80. Y pues para el cuerpo tan dañino es que suba como que baje mucho esa azúcar. Entonces vamos a ver los síntomas o los signos que dan nuestro cuerpo. Puede dar temblor, temblor en el cuerpo, pulso acelerado, mareos, dolor de cabeza, debilidad, mucho cansancio, gente se pone con mucha irritabilidad, visión borrosa, puede tender a dar hambre y sudoración en exceso. Entonces si padecemos de diabetes y vemos que tenemos alguno de esos síntomas, pues hay que prestarles un poquito de atención. Normalmente las personas con diabetes ya tienden a saber cuándo tienen un síntoma y cuándo tienen otro síntoma, pero es importante ser, siempre estar pendientes y vigilantes de esos tipos, de todos esos síntomas que puede dar un hipoglicemia, porque es muy, muy peligrosa. En algunos casos pues la persona puede hasta desmayarse. Entonces sí es serio. Y bueno, ¿por qué es que pasa esto? Bueno, puede ser por tomar o inyectar mayor medicación de la necesaria o inyectarse pues mayor cantidad de insulina, dejar mucho tiempo sin comer. Recordemos que la semana pasada hablamos de que una persona con diabetes tiene que estar comiendo cada tres horas aproximadamente. Entonces si ya pasamos más de cuatro horas, puede darnos una hipoglicemia. También puede darse por saltarse tiempos de comida. Desayuné, pero llegué hasta el almuerzo y no hice la merienda. Recordemos que hablamos de cinco tiempos de comida si no utilizamos insulina y seis con insulina. El consumo de bebidas alcohólicas también dan hipoglicemias. Comer poca cantidad de alimentos o comidas en las meriendas. Bueno, realizamos todos los tiempos de comida, pero comemos muy poquita cantidad. Eso también puede dar o tiende a dar hipoglicemias. Realizar actividades físicas con mucho esfuerzo físico, hace que tal vez los carbohidratos que tengamos circulantes bajen mucho y además acordémonos que todos los medicamentos para las personas con diabetes tienden también a bajar los niveles de azúcar. Entonces pues eso puede dar una hipoglicemia. Ahora bien, existen alimentos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en caso de sentirnos así, tomar medio vasito de nectas de frutas o medio vasito de fresco natural que contenga una cucharada copetona de azúcar o medio vaso de agua dulce, tres confites corrientes chiquititos, se puede uno chupar para ayudarse a recuperarse de esa hipoglicemia, o tres cucharaditas de jalea, una cucharadita de miel, o podemos comer una fruta, un banano, una manzana que estén accesibles. Y pues si continuamos, pese a consumir alguno de estos alimentos 15 minutos después con los mismos síntomas, entonces volvemos a consumir el mismo alimento en la misma cantidad de otros 15 minutos. Si seguimos mal, pues obviamente hay que recurrir a un centro médico, pero recordemos que son solamente alimentos de rescate para un caso de estos, no son de consumo diario, ya que una persona con diabetes debe tener una alimentación también igualmente saludable. Si padecemos de muchas hipoglicemias, no olvidemos que lo más importante es buscar a un profesional en nutrición que nos vaya a ayudar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.